Maestro Antes de ir con la siguiente respuesta Vamos con el maestro Que ahorita el Bebeto nos va a presentar su nueva rola Que se llama como? Quiero que seas tu Ahorita regresando Ya viene el maestro Hoy ya tenemos al maestro Ya 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 Tenemos al maestro Ir al Bebeto El maestro siempre Aquí en el show Le da a los artistas El maestro Y es una limpia a los artistas Los que están viendo en Facebook Vamos a ponerles ahí el video Bebeto Siento cosas negativas en esta cabina Siento cosas negativas Le vamos a hacer una limpia Bebeto Necesito que cada uno Se reparta una de estas ¿Por qué estoy comiendo? Para limpiar la mala vibra que tiene Bebeto Tiene mala vibra Bebeto ¿Qué onda? Lento el día de hoy ¿Te sientes lento Bebeto? No, no, no accidente ¿Vas a pasar los huevos? Aquí los cargo Los huevos De rico menor De rico menor Yo presiento que usted acaba de llegar de Sinaloa ¿Es verdad? Así es Se puede levantar por favor Levantate Levantate Bebeto Levantate Levantate No seas... No desentrada Los huevos Amigos Los huevos Los huevos Oye, ¿qué sientes? ¿Hay algo que vibra mal aquí? Hay mala vibra a la mano de izquierda, amigo ¿Y qué haces para quitar la mala vibra de aquí al artista, al Bebeto? Los tienes que correr a todos En este momento te vamos a sacar lo que es el foie Tienes que hacer foie, ¿no? Con los huevos ¡Le van a pasar los huevos! Escucha los huevos ¡Listo para sacar el foie que traes adentro! ¡Listo! ¡Córrelos a todos! ¡Aplausos para el Bebeto! Oye, ¿por qué le quebran los huevos en la televisión? Oye, una disculpa, Bebeto Ahora no pasa nada, me falta el show Yo utilizo eso No, el show fue de la limpia De la limpia Oye, aquí huele a pura Pura ruda ¡Cállate! 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 Gracias.